Echame un ride Si van para allá Si me caigo Está video grabado Nada más mis amigos Encontramos aquí un Uber El salto El alfinador GNP Seguro Más fácil moverse en moto y racer Hasta el propio caballo Muchas gracias chicas por el aventón Adiós Recita de Fairy Trips Me encuentro aquí en el municipio De Monterrey, Nuevo León mis amigos Y venimos a un evento del Ipico Del Monterrey, el Ipico, la silla Donde vamos a ver de que trata todo este asunto Acompáñame Música ¿Se viene mi probe? A huevo ¿Eh? Eres probe de todo, ¿no? A huevo Piazada. ¿Es un águila o un halcón? Una aguililla. Es para la que va a entregar la muñeca del primer premio. Ah, mira que chulada. Saludos a Party Trip. Es estado de tigre. Mira nada más, primo. Estamos aquí en el hípico. Pero es muy tradicional de la ciudad. O eres tigre o eres rayado. Un abrazo y un saludo. Un beso. 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 Gracias por ver el video